...opinar, esa es la síntesis, porque desde el lugar de la combinación tiene que haber una respuesta a las propuestas que se hacen. Uno cuando está escuchando propuestas, a las primeras que se plantean tiene ganas de dar recursos, pero después se plantean ocho o nueve más que las anoté acá puntualmente, y muchas de esas contrapuestas, entonces tiene la tendencia de decir, bueno, esto lo dejamos acá, pero me parece que no hay que dejarlo acá, hay que tratarlo y hay que llegar a conclusiones si se puede, y hay que invitar a quien que haga, a quien formule esa propuesta, nos mencione los medios y la voluntad de hacerse cargo para llevarla adelante y pedir ayuda y que nosotros hagamos detrás de eso. Esto, como no lo voy a hacer ahora porque el recuento, digamos el recuento de todas las propuestas, por obvias razones, yo les pediría la aduencia de ustedes para que se me permita, en primer término, en la parte informativa, no en los discursos, que te pasó, me quiero anotar para tratar un tema, en la parte informativa volver sobre este tema y hacer el planteo para que la asamblea tenga en cuenta lo que se ha planteado hoy. ¿De acuerdo? Vale, buenísimo.